Bueno amigos de acelerador a punto, amigos del programa de Mil Pro Uruguay, estamos arriba del auto de Gustavo Hánchez, un auto totalmente profesional, estamos rodando en este momento el autódromo San Luis 400, así que tendrán las imágenes dentro del coche, por supuesto la cámara que vamos en cabina y también desde afuera para que disfruten de este paseo por el autódromo de 1400 metros aquí en San Luis Potosí. Por lo tanto los dejo con estas imágenes dentro y fuera del auto de Gustavo Hánchez, en el carro del coche, un auto de rally a nivel nacional, vamos a las imágenes y regresamos aquí a acelerador a punto. Aquí llegamos a la zona del foco, es completamente una pequeña glorieta. Y después se enfila a la entrada principal de la recta del autódromo San Luis 400. Y de aquí entramos directamente a lo que es la chicala para tumbar la glorieta del autódromo. ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento vamos a entrar a la zona de lo que se le llama el calcetil una curva hacia la izquierda para después empilarnos nuevamente y entrar hacia la parte trasera del autódromo que es la zona de la morena y llegaremos después a la recta principal del autódromo ¡Suscríbete al canal!